Y comenzamos con esta historia, la noticia del día, el precio de la gasolina que alcanzó un nuevo récord histórico en los Estados Unidos al mismo tiempo que el gobierno de Joe Biden prohíbe la importación de petróleo ruso. Adriana Navarro nos tiene la información y se une en directo. Muy buenas tardes, Adriana, adelante. Pues sí, malas noticias para nuestro bolsillo, ya que hoy el precio de la gasolina alcanzó un nuevo récord histórico llegando en término medio a 4.17 dólares por galón, superando así los 4.11 de julio del 2008. Mi tanque antes lo llenaba con 50 y ahora lo estoy llenando con 70 pesos. El precio de la gasolina está afectando significativamente el bolsillo de los consumidores, alcanzando hoy un récord nacional de 4.17 dólares el galón y en la Florida llegó a 4.15 en término medio. Está demasiado cara, como nunca en la historia la había visto en este país, realmente, muy, muy, muy cara. A mí personalmente me afecta muchísimo porque yo tengo camiones y para mí es, ahora mismo en mi camioneta, 100 dólares de gasolina, de diésel, 100 dólares y posiblemente no se llene con eso, una falta de respeto. Ayer el precio por galón regular estaba a 4.06, el miércoles pasado a 3.61, hace un mes a 3.45, hace un año a 2.77 y hace dos años a 2.25 dólares por galón, según la Asociación Estadounidense de Automóviles. Es decir, el precio subió hoy un 15% respecto a la semana pasada y un 21% respecto a febrero. Me está matando. ¿Me está matando? Sí, me está matando mucho dinero. Todos los días tengo que meterle gasolina. Lo que me duraba a mí una semana, ahora me dura medio semana. Yo lo que no sé es por qué se ha llegado hasta esto, ¿entiendes? Si se podía haber solucionado antes o por qué no usan la reserva del país para poder suplir eso, ¿entiendes? No hace falta estar, me imagino yo, haciendo concesiones con nadie. En Estados Unidos, California es el estado con el precio más alto de gasolina a 5.44 dólares por galón, seguido de Hawái, Nevada, Oregon y Washington. Esto al mismo tiempo que el presidente Joe Biden anunció hoy nuevas sanciones contra Rusia por invadir a Ucrania, que incluye la prohibición de importar petróleo ruso a los Estados Unidos. Biden prohibió las importaciones de petróleo, carbón y gas natural de Rusia. Dijo que la decisión cuenta con un amplio apoyo bipartidista del Congreso y que no van a subsidiar la guerra de Putin. También reconoció que esto afectará económicamente a los estadounidenses por el alza en el precio de la gasolina, afirmando que defender la libertad tiene su precio. Estas sanciones se suman a las impuestas la semana pasada por la Casa Blanca, sanciones financieras dirigidas a personas del círculo más cercano al presidente Vladimir Putin y el Departamento de Estado dio a conocer prohibiciones de viaje a 19 oligarcas rusos a sus familiares ya llegados. Además, los gigantes petroleros europeos Shell y BP anunciaron que no realizarán nuevas compras de petróleo y gas ruso, pero que no podrán desvincularse inmediatamente de Rusia debido a los contratos a largo plazo y la probable dificultad de encontrar suministros alternativos. Rusia es el tercer país con mayor producción de petróleo en el mundo, después de Estados Unidos y Arabia Saudita. Hoy el precio del barril de crudo en el mercado internacional alcanzó los 137 dólares. Y por supuesto en el noticiero de las 7 de la noche les ampliaremos esta información. Soy Adriana Navarro y vuelvo contigo, Daniel, al estudio.